Ya tu sabes Lo fuimos, lo chiviendo Lo fuimos, lo chiviendo Lo fuimos, lo chiviendo Lo fuimos, lo chiviendo Vamos a hacer colchinaje cuando te busques la nave Dale brotes sodica puti pa que te grave Tu me tienes grabadito como este jarabe Yo se que eres ni fumana por eso a ti te traje Vamos a hacer colchinaje cuando te busques la nave Dale brotes sodica puti pa que te grave Tu me tienes grabadito como este jarabe Yo se que eres ni fumana por eso a ti te traje Dime mami que es lo que es Tengo penedol pa tu estrescar Vamos a hacer par de colchina Vamos a hacer colchinaje Vamos a hacer colchinaje Vamos a meter 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 colchinaje Vamos haciendo crushinaje cuando te juzguen la naje Dale puste en soci, caputi pa' que te grae Tu me tienes grave adicto como estas jarabe Yo se que renifo' maná por eso a ti te traje Dime mami que lo que tengo penedor pa' que trae car Vamo hacer partos guacos sin a mah Vamo hacer, va Vamo hacer Pa' meterte duro 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 Vamos a hacer cocina Vamos a hacer cocina